que resuelva acorde a la gravedad de los hechos, que ahora sí tiene la oportunidad de leer una sentencia y que no pase como la vez anterior, que termina dejándolo en libertad como con una carátula que es exceso en la legítima defensa, que sabemos que nunca hubo exceso porque no hubo defensa. Esperamos que en esta oportunidad, ya le vuelvo a repetir, se resuelva acorde a la gravedad de los hechos. Y si no fuere así, vamos a seguir en esta lucha. Nosotros hoy expresamos también nuestro miedo latente y nuestra preocupación, entendiendo que tiene que resolver ahora, en la instancia de apelación, es la misma Cámara que lo benefició arbitrariamente. Entonces lo que nosotros planteamos es decir, bueno, ojo, porque si fueron tan irresponsables y tan arbitrarios, en la etapa de instrucción, ahora también lo pueden llegar a hacer. Ahora hay una sentencia condenatoria y están los fundamentos de esa sentencia. Entonces les pedimos responsabilidad, les pedimos celeridad y sobre todo compromiso con la verdad. Ni siquiera compromiso con las partes, compromiso con la verdad y con lo que ellos están trabajando. La defensa se puede valer de un avias corpus para pedir la libertad de Benítez, del imputado. Atento que, bueno, fue escarcelado y cumplió todas las obligaciones que en su momento dispuso el tribunal. El tema es que nosotros no tenemos remedio procesal para intervenir ante esa presentación. Por eso dependemos del sentido común de los jueces, de cómo valoren la prueba. Quedó claro en el juicio que todos los testigos ofrecidos por la defensa han sido imputados por falso testimonio. Quedó claro que armaron una estrategia. Quedó claro que no solo alteraron prueba, sino que armaron a los testigos. Esa prueba fue valorada en primera instancia cuando le dieron la libertad a Benítez. Ahora lo que nosotros pedimos es que se tengan en cuenta los fundamentos de estas sentencias. Estos jueces han valorado debidamente la prueba, han puesto en evidencia la alteración de prueba y la falsedad del contenido de los dichos de los familiares de Benítez.